Sonido, sonido, ay Dios Sin esencia Para la salserita coqueta Esta si te gusta Chupale bueno Pero está malito Salada Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que no estás soñando Ilusión Latina, muchas gracias Estás en problemas La empiezo a extrañar Para Martín Mendoza y su familia Esto te importa Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene Y te encontraré Para mi pasado Gracias a ti Bueno Lucas Y que te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves Niños pobres Hasta prometer y no cumplir Aunque entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Un álbum se desocó Con vacío se derrumba Al de Chavito Cachimani El famoso porro Con simbolistas a la tumba Darle un beso al amor Algo Zavala A una persona Y la cámara cachona Chao 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 El valor de mi pasado Comprendo que nunca te debí haber escuchado Ya ves Me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te incumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Como tú Confiré Yobardi Mi pasado Que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y se incumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Para el pueblo Paquito Para la dulcecita Para la dulcecita Y quiero advertirte Y quiero advertirte Los panes Y te incumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que ir Y te incumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin dinero Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú No te agaches Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Para el famoso Saiyajin Y ya ves Sigo Rolimixero Prometer y no cumplir Tu vida Y hoy me tengo que salir Sigo Fidelimidero Y te incumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te voy a dejar para no volver A más de 10 besos con ojos cerrados Te dije que iba a llorar Y quiero advertirte Que tu ausencia me hace Los bandados Y te incumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te incumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin dinero Como tú Como tú Sin esencia Donde nacen Los éxitos